Vamos a darlo todo. Somos el Valencia. Tenim la mejor afición del mundo. Y Mestalla es nuestra casa. Pues tu casa no tira las pipas de suelo, ¿a que no? Pues no. Como te pillara tu madre, te ficabais sin a una niebla. Cuida el tegua estadio, cuida la tegua casa. Que entre las pipas, las papas y el papel de plata, se pone esto de basura después de cada partido. Como el estadio, que Mestalla, petao de basura, petao, petao. Que están pidiendo las moscas, la hoja de reclamaciones. O bien te coges una bolsita de las que dan con las pipas, un cucucho de estos. O te pillas de casa una bolsa de estas de farmacia, que también te voy a decir, no valen para otra cosa. Y ya que en la terreta tenemos fama de ser los mejores ciclando, que sepa todo el mundo que también reciclando. Te vienes a un punto limpio y cada cosa a su sitio. Y nosotros, animal. Amun siempre. Mismo club. Nueva era.